Yo soy sin adicciones Evento de gran importancia para todos en general Pero en especial para estos jóvenes que hoy inician una nueva etapa en su vida Yo soy sin adicciones Yo soy sin adicciones Es un trabajo exhaustivo Desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche Trabajando En esta nueva séptima generación que ustedes van a iniciar Que trabajemos familiares, papás, hermanos, junto de la mano con ellos Quiero agradecer infinitamente Cadena Comercial OTSO en Sinaloa, principalmente la capital Porque hasta ahorita es una empresa que nos ha ayudado en el 2015 Muy bien Tanto como institución como a los adolescentes La donación de 20 cubetas de pintura para la escuela Cuatro aires acondicionados de 2 toneladas para la escuela Cuatro pintarrones Mobiliario Y equipo electrónico La verdad Yo le quiero dar las gracias al licenciado Guillermo Y a Cadena Comercial OTSO Porque aparte piensan en los jóvenes en la reinserción Con este proyecto de inclusión laboral En el cual dos adolescentes ya están trabajando Y más van a trabajar este próximo año Me amaste a mí Niña consentida, amor de mi ser Con este acto Con este acto Amo mi pasado Amo mi pasado Purifico y transformo Y renace a lo nuevo Los cambios están hechos Erroso mis cadenas Con la ayuda de todos se transformarán Se librarán de todo el peso de las cadenas que han arrastrado Y que tanto daño les ha hecho a la sociedad A sus familias Pero sobre todo a ustedes mismos Voy a ir adelante sin mirar atrás Con la frente en alto Quiero comenzar Quiero ser mejor Voy a ser mejor Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy sin adiciones Uriel Jacinto Amarillas López Aarón Francisco Figueroa Núñez Aarón Francisco Figueroa Núñez Ángel Uriel Río Sánchez Ángel Uriel Río Sánchez Ángel Uriel Río Sánchez Flavio Israel Soto Figueroa Ángel Uriel Soto Figueroa Ángel Uriel Soto Figueroa que de aproximadamente 80 menores que salieron el año pasado, solamente se ha tenido el regreso de uno. Entonces, quiere decir que los programas que se están aplicando en este centro de internamiento son los adecuados. ¡Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy sin adicionales! ¡Gracias!